Puesto que el presidente municipal Darío Benítez informó la rehabilitación de varias vialidades de la ciudad, pudimos observar que se está trabajando en Boulevard Santanita. Dieron a conocer que se está trabajando desde Lomas de Santa Olga hasta Lomas de Santa Bárbara, por lo cual el gobierno municipal informó a la ciudadanía que por lo anterior se estará cerrando un carril a la circulación y que los trabajos durarán de uno a dos días de nueve de la mañana a cinco de la tarde. A la par, personal de obras públicas se encuentran haciendo trabajos de bacheo con la unidad móvil en Santanita Parte Alta. También informaron que seguirán trabajando y atendiendo varias vialidades con el programa de reencarpetado y bacheo. Informando para CNR Televisión, Lilia Velásquez.